Por ahí son los corridos que tienen de Conjunto Atardecer, todos con el Álvaro de la Orca, tenemos un gusto muy especial, mi papá y yo, también mi hermano especial que son los caballos, me gusta mucho el reggaetón, el quematierras, por ahí venimos siguiendo todos los corridos y también son una muy buena y amplia repertorio que tienen de corridos por ahí. Sí, cómo no, de hecho la gente me sugiere, me sugerían el otro día que cuando grabamos otro disco de corridos y que traigan corridos de caballos, porque a la gente le grabamos el quematierras, grabamos el reggaetón. Y de hecho, de hecho ahorita antes de poner la entrevista, mi papá puso cuatro veces el reggaetón aquí, ¿sí o no? Sí, un corridazo, la verdad, un corridazo inédito ahí de uno de los chavos que anduvo ahí en Atardecer, de Oscar Navarro, precisamente por ahí del papá de él y de su hermano y que la gente como le gustó ese corrido, pegó bastante. Y también los corridos clásicos que grabamos en el segundo disco de corridos, de Atardecer canta corridos volumen 2, corridos clásicos como El viento lo balanceaba, hay que recuerdo tan negro, era el cuerpo de mi padre que tenía un aso sobre el cuello, lo habían colgado el domingo, de la remacia que él se dio. El viento lo balanceaba, y el caso de Lucio Vázquez, volaron los pavos reales, rumbo a las de Ramón, ahora mataron a los pavos reales, por una vieja que amaba. Este tenemos Juan Marta, decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada, lo que carga en su cintura era una pistola escuadra. Salud por ahí, salud, 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 por ahí. Los corridos clásicos, corridos clásicos que no pasan de moda, los Mendoza, Lucio Vázquez, el árbol de la horca, no hombre, muchísimos corridos buenísimos que la gente los sigue apoyando y siempre los va a estar apoyando porque son corridos del pueblo, que se quedaron para, corridos para el pueblo y para la raza. Ahorita que estamos hablando por ahí del quema tierra, por ahí fue uno de los corridos que más nos gustaron de ese estilo de caballos, estamos haciendo nosotros un blog, se llamaba desde el carril, entonces nosotros íbamos a los eventos aquí en el carril 2000, para saludos a toda la raza por ahí que nos abrieron las puertas y entonces nos gustó mucho ese corrido, que ese corrido lo pusimos de intro en ese blog, entonces los blog que hicimos ahí en el carril, se llama desde el carril, ahí los pueden encontrar en YouTube, está de intro el quema tierra de ahí de conjunto a tercero porque sí, a mucha raza le gustó y a nosotros en lo personal también fue una de las canciones que más nos gustó de ese estilo y qué más pues de aquí en puro músico granguense. Sí, como no, un corridazo, de hecho ese es un corridazo de los de caballos, este, es uno de los corridos también favoritos de la raza, este, y pues yo también soy fan de, de, más que nada de, de, de laberinto, ¿no? Mi compa Serapio que, que yo creo que es la mera cuerda de, 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 de los corridos de caballos, pero, eh, ciertamente ahí lo que se ha grabado de, de caballos que incluso pues ahí hasta les hemos pirateado el laberinto, eh, uno que otro y este, pues la gente también los ha apoyado con atardecer, les ha gustado y, y pues yo creo que próximamente en el disquito nuevo que grabemos de corridos, claro que le vamos a echar ahí unos dos o tres buenos de caballos y tratar de seguir escarbando ahí para también sacar corriditos bien empolvaditos de esos de, de esos de nuestra raza, de, de los pueblos, ¿no? De los que no pasan de moda. Así es, sí, por ahí nosotros tenemos por ahí la gran escuela de los caballos, mi papá no es carrerero, pero le gustó y ahí nos fue, y ahí nos fue culcando los caballos, y es una cosa tan chingona los caballos, le digo, no como apostador, pero sí como un gusto muy personal lo que tenemos yo y mi hermano de, 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 por ahí de verlos, de verlos correr, de, de entrenar y todo el pedo.